El sábado y domingo ya ves llego El centro cívico novel da puerta abrió Nos damos cita todo amigo De la segunda edad venimos a disfrutar Y a bailar, bailaremos Basata, paso doble y merengue Toda clase de baile lo bailamos Y lo clásico de siempre El coyote, el vino griego Los que no toque el músico Bartolo Aquí todo lo bailamos Lo que Rosana nos enseña Practicamos en nuestra casa Después en el centro lo bailamos A ritmo de la música de Bartolo Gozamos y disfrutamos y adelgazamos Música Las semanas se hacen cortas Esperando el sábado y domingo Para bailar, gozar y disfrutar Olvida problemas y los males Vente, vente a la fiesta Al centro cívico de novel da Con la música de Bartolo Te llevará al cielo bailando Harás amigos Cambiará tu vida No te arrepentirás y escucharás Nuevas canciones que te harán vibrar y enamorar Bailar a la vez tú cantarás Escusa esta melodía Si no sabes la letra Diciendo solamente La, 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 la La, 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 la